¿Cómo vamos? Me dicen Tito y en esta ocasión les traigo una video reacción a nuestra banda favorita del canal Panda Procedimientos para llegar a un común acuerdo Estaremos resolviendo cada interpretación acerca de la canción Procedimientos para llegar a un común acuerdo Demole Play con 443, perdón, con 443,157 me gustas Y más de un millón de visitas de Demole Play a Panda Bueno, vemos unos pajaritos Nos vemos al cantante del dado Como siempre nos tiene acostumbrados comenzando despacio Y de pronto suelta su voz a Ron Hay dos, una base Ah, creo que sí la he escuchado esta canción Porque ha sido bastante famosa Bueno, como siempre La banda que acompaña Súper buena, súper buena Ok Aquí es la primera vez que escucho que Panda utiliza su propia voz como base Y encima otra, o sea, cambio de melodía Una base más suave y otra más Uau, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se va a caer Ok, veo que se están como que desdudando, ¿no? Oh, sí Procedimiento para llegar a un otro acuerdo A un común acuerdo, perdón Ok Ok Yo te quiero una vez, pero dos estaría bien, o sea, siendo sincero, siéndote transparente, lo que quiero contigo. Yo te quiero una vez, pero dos estaría bien, o sea, siendo sincero, siéndote transparente, lo que quiero contigo. ¡Wow! Como siempre, sorprendiendo unos pandas con su tema, procedimiento para llegar a un común acuerdo, cabe recalcar que esta banda tiene su estilo de canto, su estilo de hacer música, su estilo de hacer canciones, en el cual te transmite un mensaje de una forma que parece no ser clara, pero a su vez es transparente. En todo caso, quisiera emitir un criterio en base a lo que he escuchado hasta el día de hoy sobre pandas, y ha sido una banda que en mi criterio personal debería haber tenido muchísimo más reconocimiento. Yo no creo que haya sido lo mejor haberse separado, pero cada quien elige y toma una decisión. En mi razón, quisiera acotar que tiene muy buenas canciones, el fondo musical, la letra, la voz del artista, del cantante, y la banda como tal, como tocan los instrumentos, pues, súper, súper bueno. Más que todo hay talento, hay creatividad, y por eso es que es una banda conocida, que me hubiese encantado que haya llegado a conquistar otro tipo de mercados, quizás algo relacionado con otra banda, algún picturing con alguna otra banda en otra habla, en otro idioma, pues, hubiera estado muy cool. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, la video de reacción del día de hoy, pues, nos vemos en el siguiente video. Chau.